Los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas. Es la hora del recuento y de la marcha unida y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. Sentencia que refleja la esencia del latinoamericanismo martiano y que hoy más que nunca nos remita su ensayo Nuestra América. Lo esencial del latinoamericanismo martiano está en la unión y el respeto a las particularidades propias de cada pueblo. A esos pueblos que tienen una identidad propia de cada uno, pero sin embargo tienen elementos en comunes y ahí es donde está la fuerza y la energía de Latinoamérica para poder combatir la otra América. La América del Norte que no tiene en consideración esas particularidades y la relación siempre va a ser una relación de dominio y preponderancia. Martí eso lo sabía y por tanto en su pensamiento latinoamericano él hace mucha énfasis en que debe haber una unidad. Pero una unidad a partir del conocimiento común y por eso dice, El deber urgente de Nuestra América es enseñarse como es, una en alma e intento, vencedora veloz de un pasado sofocante, manchado solo con la sangre de abono que arranca las manos la pelea con las ruinas y la de las venas que nos dejaron picadas nuestros dueños. Una América con grandes fortalezas y puntos comunes que hace posible la apertura al mundo, cuidando siempre no perder las características propias de las culturas americanas. Por eso es que el reconocimiento del valor de lo propio, lo que es nuestro y que vale, nuestra identidad, es lo que alza el orgullo de ser americanos. Por eso también Martí planteaba en este suculento artículo, ensayo, ¿En qué patria puede tener un hombre más orgullo que nuestras repúblicas dolorosas de América, levantada entre las masas mudas de indios, al ruido de la pelea del libro con el sirial sobre los vasos sanguientos de un centenar de apóstoles? O sea, es la historia de cómo se fue configurando América, que es diferente a la América del Norte, y que eso hace que tengan elementos comunes estos pueblos de raíz india, pero que han sabido proteger su cultura y su identidad. Por eso es que Evo tiene tanta relevancia en cómo está reconociendo los valores de esa cultura indígena, que es una cultura muy rica, pero que sin embargo se estaba dejando relegada como en un segundo plano, porque eso no era lo que valía. Eso hace posible también la apertura al mundo, cuidando no perder las características, o sea, ese pensamiento de Martí de injértese en las repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Una obra de venida a proyecto sociocultural, que hoy compromete y sirve de guía a las presentes y futuras generaciones de latinoamericanos. Pienso que la CELAC es la que está haciendo cumplir esa alborada martiana en Latinoamérica, unidos en la diversidad, una sólida entidad avanzada en la integración de América Latina y el Caribe, y es, en esta hora del recuento, la real marcha unida para la independencia y el desarrollo. Creo que ahí es donde está el valor de esta reunión de todos nuestros dirigentes latinoamericanos y caribeños para poder continuar construyendo el futuro. Desde Santiago de Cuba, Julia González Bazán, Sistema Informativo de la Televisión.